Olvidar en la arena que vivía El tiempo lo fue borrando Estoy muy sola mirando el mar El tiempo lo fue borrando El tiempo muy sola mirando el mar Que el tiempo la flujeraila Lo fue borrando en la arena que vivía No esc Liquidando la fundación El tiempo la flujeraila Amén. Amén.